Buenísimo Ahora hay que superarlo Así que a ver esta tarde Cómo le sale A la cocinera que tenemos El arroz Y bueno pues voy a seguir Con otro temita Un temita que tú quieras Que tú quieras Yo como siempre Yo me subo al escenario y digo bueno Como mi marido quiera Como tú le esperáis Que echen lo que haga falta Vamos a hacer Pues Ay pues mira Ahora mismo la cara de dar con el deillo Vamos a hacer el limón de amor Este tema tan flamenco Que llevamos mucho Deillo con el deillo Es nuestro repertorio Y lo voy a hacer aquí esta tarde Para todos ustedes Espero que ustedes Limón De amor 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 Y lo he dicho llam De amor Cuando ante los aries me manda con la vida Pusiste el vino con mi cama en molera Con la palabra que no me conocía Solo de pensarlo me da cada vacío Que si era que fui Cuando de los ojos me dan los ojos míos Me viviste así No me equivoco en el barrio Dame la eternidad No me equivoco en el barrio Que no te lo hará Alguien me dice rama Y en la fin a la vera El piedosa maritana Pero agargo de mis brazos ¡Ay, no te digo nada más! ¡Dame la tuya madre! ¡Porque me voy a morir! ¡Ay! 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 Yo no necesito tu nombre de espalda, no quiero que cumpla las latas de un momento. Me basta y me sobe el medio de ganar Comida de pena y de remordimiento Pero lo que nunca va a dar en la vida Lo que acusaré Mi pieza no me encontré en tu vida No te hable de ganar Ay, la mi hija, mi amor, mi amor Dame la voluntad de mi mamá No te hable de ganar No te hable de ganar Que Dios te lo pagará Ay, no me diga mi amelizarana Que la guarida no me peguen Mi pieza no me diga Que la guarida no me quise Ay, no te hable de ganar No te hable de ganar Ay, no te hable de ganar Ay, no te hable de ganar Dame la curiosidad No te hable de ganar No me diga mi amelizarán You ju cropus No me diga mi amelizarc Nada el ajumivio Ay, no te hable de ganar Y no te hable de ganar No te hable de ganar Y no te hable de ganar Ay, no te hable de ganar Gracias.